Habana, unana, mi corazón está en La Habana, unana, él me llevó regreso a Tanta, unana, mi corazón está en La Habana, guardado en tu cama, Habana, unana, él vino a buscarme y ahí lo supe, me dijo son tantas las que yo tuve, no puedo soltarte, no seas tan cruel, mi papá me dice que malo es él, que más puedo hacer, no supe en un segundo, él cambiaría mi mundo, ya no puedo más, uuuh, ay, es que me duele mucho decir adiós, oh, na, na, na. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!